Hola Hola Anda no sé, Resignamos Sshh It's alright McCoy It's here nothing to be afraid of Hola Señora, estate persona ya no esta viva Sí, yo sé, pero cálmese Modulo kinético También se llama Te baneo del Gixomo si haces trampa en el reto God of War No, yo no hago trampa Nunca Es más, el día que haga trampa Ay, me gusta tenor We were attacked Kendra's gone One minute she was there I can't believe I lost her We can still do this Get me the captain's rig codes And we'll find Nicole Looks like the crew barricaded the door To the emergency wing We'll have to blow through it to get to the morgue Get some thermite from medical storage And a shock pad from zero-g therapy Should be down the corridor Communication is useless in all this static Very good Genet of flying No, how? No, I won't do it No, I'll never do it No, we'll continue We'll finish the second chapter Let's see what happens Oh man, I'm fine Have an alternate firing mode Have an alternate firing mode Oh man Sorry, I didn't want to get that Ok. Esto se va a poner feo, ¿verdad? 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 ¡No, no, no, no! Esto se va a poner feo, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Están aplicando con madre estos mans! Ok, es un juego difícil, déjame le pongo chingón ¡Ah, vejame! ¡Suscríbete! ¡Hazardes anomaly detecidos! ¡Quarantín activado! ¡Suscríbete! 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 Muy buena pelea, jugaste muy bien, Antonio Alvarez A lo vez ¿Qué les pareció eso? ¡Qué buena muerte! Stylish Dead Déjame hacer uno rápido así Stylish Dead Muy buena Muy bien Ahora vamos acá Muy bien, muy bien, muy bien Más cosas A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está otro No, no, no... ¡Ah! 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 ¡Excelente eso! ¡Ah! 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 No, no... No estoy seguro de eso. Tenemos que asumir que los problemas de colonia están conectados con el marco. Puedes asumir todo lo que quieras. No lo puedo. El marco es glorioso y divino. Sabes eso. El marco es un misterioso. Bueno, vamos a tenerlo en el marco mañana. Puedes analizar todo lo que quieras. ¿Qué te preocupes? ¿Por qué? Capitán, la gente está muriendo ahí. Están matando. ¿Es esto la transformación que nos enseñe unitología? ¿Qué nos enseñe? Doctor. Terence. Hay siempre riesgo cuando los estados están altos. Y aquí... son enormes. Podría cambiar todo. Y eso es lo que me preocupa. Te baneo hasta con madrid. Te baneo hasta con madrid. Muy bien. ¿Más café? ¿Cómo ando de cosas? 했 지난 從 avy maximum de vida. Pero muchas balas. ¡Suscríbete al canal! 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 Por atrás como cobardes Sí, ¿verdad? A ver, déjame pongo bien chingado A ver, déjame pongo bien chingado Ok, muy bien, ahora voy para allá Pero primero voy a... Vamos a ver No está ahí una... Para poder hacerme más... Más fuerte, no, ¿verdad? Vamos a guardar aquí, porque esto ya está medio agarroso Gracias cinco espectadores por andar por aquí a ver si sobrevivo en este estúpido juego No tengo nada de vida, pero tengo muchos balas Hola, hey, ¿todo bien? Mato Ok, creo que vuelvo de rato Ok, creo que vuelvo de rato Ok Ok, va todo loco, no, no se entiende Ok, mejoras Ok, mejoras Ok, vamos a guardar aquí Ok 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 Use Kinesis on heavy objects that display this symbol. Use Kinesis on heavy objects. Ah, that's cool. Display this symbol. Files. Espérate. Están quedando las pilas del control. Tengo que hacer algo. Listo Otra vez, vamos Listo Use Kinesis on heavy objects that display this symbol Listo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no hay tiempo que perder Gracias 5-4 espectadores por acompañarnos Tiremos en esto Oh, yeah Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Ok A ver si vamos a ver que es lo que hay aquí Catafixia Es lo que nos da la catafixia Pero hay un modo de energía que me sirve para poder poner cosas Y me dieron balas ¿Vocas encontraste algo? ¿No? ¿No? Nos encontramos algo Entonces los textos son correctos Todas estas veces No se acertará de eso No hay nada de la catafixia No hay nada de la catafixia No hay nada de la catafixia Tenemos que enfrentar esto Estamos los primeros observadores Matias no está dejando a nadie en la colonia Está bajo la cuarentena hasta que nos aprendamos más De nada con Matias De todos los que debemos saber Que esto es más grande que él O la operación O incluso la compañía Esto es... ¡Suscríbete! 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 I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. ¿Qué es lo pego aquí? Ah, muy bien. Ok, ya, sigo, sigo, sigo. Aquí venía y luego me peleé, ¿no? Aquí andaba, el otro. Seguí de aquí porque no hay ningún problema. ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡This is big! ¡Oh! 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 ¡Gilato! Okay ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mato! ¡Morra! ¡Gracias! ¡Es por la punida de trabajo! ¡Están muy tóxicas! ¡Gracias! 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 Codes recieved, and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station, and I'll contact you there. Voy a descubrir lo que sucedió con este barco. Creo que ya no tenemos este capítulo en el primer y segundo sin ningún problema. Divertido. Bueno, ¿qué? ¡Vamos! Muy bien. Cuando estuvieron ahí haciendo alianía encontró alianos Claro, clásico Muy bien Muy bien, vamos a guardar esto ¿De dónde me lleva ahora? ¿Alguna sorpresa final? No, nada Muy bien Bueno Tan, 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 tan Completado Excelente, estuvo divertido esto, un y dos en un solo día Gracias por habernos acompañado, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video